Hola a todos, quiero invitarlos a que nos apoyen en nuestra colecta nacional de fundación Nuestros Hijos. Este viernes 26 de agosto y sábado 27 de agosto. Te cuento que de verdad te necesitamos. ¿Por qué? Necesitamos más de 9.000 voluntarios. De Arica a Punta Arenas. Es muy simple, si tú quieres ayudar, quieres apoyarnos, estar ahí, tratando de lograr que alguien se sume con estos miles de niños que están esperando la posibilidad de venir a rehabilitarse al primer centro de rehabilitación de Latinoamérica, que está aquí en Chile, o que puedan tener el apoyo de Fundación Nuestros Hijos, muy simple, inscríbete en fnh.cl, que es fundacionnuestroshijos.cl. Un beso gigante, los quiero mucho y gracias.